¿Qué es lo que nos ha costado negociar con el gobierno del Estado? ¿Qué es lo que nos ha costado negociar con el gobierno del Estado? Yo con toda atención y todos los cuestionamientos que haya, hay la capacidad, la facultad y sobre todo la honestidad y la verdad para contestarlos exactamente como dice la ley general.